y bueno pues aquí otra vez haciendo maletas la verdad que acompáñenme a ver esta milagrosa historia por así decirlo con estas bolsitas que las voy a usar de nuevo porque realmente tengo demasiada ropa que viene siendo esta y la otra bolsa que quería que me cubrieran en esta maletita ya que pues vamos a llevar como maletitas pequeñas cada quien una o sea cuatro maletas pequeñas entonces nada más tenía esa opción de decir sabes que pues me tiene que caber todo en esa maletita negra entonces me acordé de estas bolsitas que acabo de comprar y que hacen las cosas como más delgaditas y pues que ahorra más espacio y pues ahí voy y si realmente me gustó este yo dije bueno pues nada pierdo con intentar verdad entonces pues aquí ya andaba yo metiendo lo que viene siendo toda la ropita de bebé que yo tengo este se la voy a dar a mi hermana Katherine ya casi nace su bebecita entonces pues casi todas tenemos niñas entonces pues toda esta ropita que tengo de Dalia así que de recién nacida de seis meses nueve meses puros mamelucos y cositas así este pues se lo voy a llevar mucha gente dirá que así que ropa usada lo que sea o así pero o sea pues yo se la voy a llevar ella que escoja lo que ella quiere si se la quiere quedar toda bueno y si no pues también hay más gente que se la podemos regalar o así pues no tiene nada de malo pero realmente los bebés casi bueno al menos las dos lo que es Leilani y Dalia casi no ellas no usaron su ropa gracias a Dios pues tenían mucha ropita y más más Leilani este ella sí tenía casi un vestuario para cada día pero bueno este no era el punto la cosa es de que pues aquí todo esto se lo quería llevar entonces pues si pueden ver si este las bolsitas hacen la función pues de que si lo hace muy delgadito y así pero lo malo es de que ya a la hora de meterle a la maleta pues como queda muy duro y muy aplastado no se puede moldear entonces si se fijan aquí yo ya andaba bien estresada porque dije no inventes no me cabe no cierra la maleta ahora que voy a hacer y así entonces ayer ya ven que fuimos a las tiendas anduve en las tiendas todo el día me la pasé allá en las tiendas y ya de ahí llegué a la casa a las 8 de la noche empecé a hacer las maletas el chiquitito me dijo sabes que vamos a dormirnos y mañana temprano a hacer las maletas yo le dije no porque yo sé que yo me tardo demasiado haciendo maletas y si después mañana voy a andar toda acarrereada o así y qué bueno porque ya ven lo que me pasó y que perdí 3-4 horas ahí en la gasolinera nada más mirando a que prendiera el carro pero bueno este la cosa que ayer me dormí a las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 6 de la mañana pues para empezar a arreglar a Leilani es la otra cosa que pues me levanté tarde me levanté a las 6.40 o a las 7 que ya andábamos ahí casi a la corre corre pero bueno aquí también le quité lo que viene siendo el precio a las cosas porque por si deseo por si no cuando te revisan la maleta y miran que tú llevas cosas nuevas te quieren cobrar como impuestos y así por llevar ropa hasta allá hasta por la ropa osada también te cobran si no es tuya como que si vas a llevar a regalar o así también ya te cobran por esa ropa pero este por eso mucha gente la vez pasada preguntó eso ay pues toda la ropa que le llevas es usada o porque no tienen etiqueta y pues ese es el motivo que le quitamos la etiqueta por si sí o por si no y bueno pues aquí ya estoy haciendo también la otra maleta esta maleta la compré así de esta manera porque también le quiero llevar una cunita a Catherine a la bebé pues que ya me lo van a hacer y este pues este video lo había hecho al principio pero ya después saqué todas las cosas y más bien en vez de ropa pues lo rellené con zapatos porque esa maleta la que tenía que ir más pesada la pedí de 32 kilos y pues los zapatos están más pesados entonces pues así lo rellené y bueno pues la cosa que me dormí bien tarde y pues aquí ahorita ya vamos en camino ya llenamos todo de maletas atrás pues ya agarramos sus caminos y miren lo que vamos a comer en el camino un burrito con su salsita y híjole le eché bien mucho está bien enchilosa pero bueno y aquí y aquí mmmm estoy bien bueno jajaja 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 ¿Por qué? ¿Por qué vemos? No nos... ¡Ay! ¡Se pasan! ¡Y lo más jugosito! mmmm jajaja 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 nacan jajaja la cara casi pues se nos hizo súper tarde Por culpa de quien? Por culpa de quien? Eres mentiroso Mi mujer que no cuida la troca No estaba encendiendo la troca No, no fue culpa de ella La troca empezó con sus Fallas otra vez Desafortunadamente Nunca lo había hecho, lo hizo ahora Y pues ya cerró Le cambiamos la batería El problema seleccionado Oigan Les quería decir una cosa Mi mamá no Sabe que vamos a ir para allá Es sorpresa Sabe que va a ir el Chelis pero No sabe a que día Porque ella desde cuando el Chelis si tenia que ir para allá Pero no sabe que voy Yo y no sabe que va a ir Dalia, Nile, Nani La tenemos bloqueada De nuestras redes así que por favor No le vayan y le comenten Y si ya fueron a comentarle De que ay que ya van a estar pronto Juntas y que no se que Vayan y borren sus comentarios La tengo bloqueada Para que ella no pueda ver así los videos Los míos Y para que pues para que sea sorpresa Le queremos dar la sorpresa Le vamos a llegar mañana en la mañana a la casa A ver si está ya poniéndome de acuerdo Con mis hermanas Pero si por favor No le vayan y le digan No comenten nada Nos faltan como 6 horas Para llegar Y ya estuvo que esta noche No dormimos nada Tenemos que estar en el aeropuerto A las 4 de la mañana Y vamos a llegar más o menos como a las 3 Allá Paramos aquí Miren nomás el chiquitito Ya con que viene Ay tiene hambre mi bebé Después de 2 horas Aquí andamos en otra gasolinera Pasamos a los baños Y le digo al chiquitito Dame dinero para comprar un Gatorade Y lo que me da No me venden Bueno quien sabe si me pidió para todos verdad Y si solamente en esto Fueron 10 dolarucos Como en 200 pesos Después de mil años Ay me veas Aquí estamos Bien tarde pero Miren nomás las chiquitas Aquí nos quedamos en el estacionamiento Dormidos un ratito Una hora Más o menos No más Todas las cosas que llevan Toma amor Dale Ay mis retoños tan preciosos Dios de mentira Menos más pobre maletita No inventes Mira yo con esto todo volteado no inventes Pues gracias a Dios todo estuvo muy rápido Y ahora sí Ya vamos a esperar Aquí tenemos que Otra vez Poner todo eso ahí La chiquita ya que crezca Vamos a ver como le hace Porque como le gusta subirse a la maleta ¿Cuál es nuestro avión? Así nosotros con nuestra cobijita Aquí adentro De ese Vienen las cobijitas de las niñas Pero pues para ellas verdad Pero pues a ver que Aquí andamos que se nos antojó una sopita Vamos a desayunar Ahí llegaron Yo pedí sopita de Tortilla Y a las niñas les pedimos sopita de verduras Dice Lelani ¿Qué dijo? Porque la señorita dijo provecho Y la Lelani dijo Dijo provechito ¿Está buena la sopita? ¿Está buena la sopita? Ahora casi no nos tocó esperar Luego luego ¿Estás emocionada? No hombre estas niñitas ya no van a dormir Les descargué películas En los teléfonos Y que bueno Les descargué como 5 A cada una El chiquitito De aquel lado Le pedí ventanilla Para que fuera durmiendo Más a gusto Yo se me voy a dormir No inventen La verdad No hemos dormido casi nada Dormimos una hora en el carro O media hora Más. Homicirlos Más hipos